¿Y puedes comprobar cuánta sangre de cabra tengo en mi interior, en ese análisis? Dios mío Eso a lo mejor tarda un poquito más Míralo, míralo, que... a ver ¿Cómo vas a tener sangre de cabra? Que sí, que me metí sangre de cabra, míralo, coño Se cagó, hombre, no Pues al no wey le gusta el pienso de cordero, a ver si te pega un bocado Es no wey Cuidame, ladra si me vas a cuidar al bebé No me jodas Que con este test no se puede No se puede, entera, ¿cómo puedo saberlo? Pues... ¿No se puede comprobar a lo mejor en ese frasquito cuánta sangre de cabra hay? Huelelo, a ver si huele a churrasco ¿Y nos hacemos una idea? ¿Hacemos como un análisis matemático? A ver... Leonardo, que me estoy mirando cuánta sangre de cabra tengo en mi interior ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás metido? En el hospital ¿Que te estás sacando sangre otra vez para otro coche? Prueba de sida Es que a ver si tu madre tenía algo malo y me la ha pegado, Leonardo Sí, yo creo que te han pegado ¿Has visto cómo está la chihuaca? Que parece que me ha sacado un alien de la barriga Espera, espera, un momentito Que me vas a hacer un análisis Eh... Dame un segundo Y te llamo, ¿eh? Te llamo, te lo juro Daría el 33 Pues por lo que veo No asegura que es de cabra Pero de sangre no humana Hay un 33 con 3 periódicos ¡Toma! El número... ¡Fernanda 11! ¡Pero que no te le agradezco eso! Hombre, ¿por qué tengo sangre de cabra? Pero es que yo no... Eres un tercio de cabra Que ha quedado científicamente comprobado Por los cuernos, seguramente Sí, por los de tu puta madre Te recuerdo que mi madre tiene muchas hijas Podría ser Pues entonces, perfecto Estoy limpio Tengo mi pizza limpia Eh... Y tengo sangre de cabra Exacto Joder, ¿qué más puedo pedir? Soy perfecto, Olivia ¡Gracias! ¡Gracias! »